Se hay todo el mundo, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy os traigo un pedazo de server no premium para Minecraft 1.12.2 con mods. En esta ocasión como podemos ver tenemos una temática de ninja, una temática más medieval y está muy muy chulo porque como no podía ser de otro modo es un server de Naruto, aquí podemos verlo. Bienvenido a Shindowar, el mejor servidor de Naruto para la versión 1.12.2 Recuerda invitar a tus amigos y bla 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 bla. Así que vais a ir teniendo en la descripción el pad de mods para poder jugar en este server y también la IP para poder entrar y convertiros en absolutos ninjas. Qué guapo se ve el Minecraft, chaval, eh. O sea, es que me encanta jugar con pad de mods. Hablando de mods, vamos a verlos ahora un poquito. Tenemos demasiado poco, así que no os preocupéis por si vuestro PC es malo o cualquier cosa. Como kit inicial, pues bueno, nos dan un backpack, que es una mochila donde vamos a poder guardar cosas, una espada de madera, una pala de madera, un piquito, un hacha y un pico. Luego nos dan kunais y shurikens, además de pan y bueno, algo de XP, ¿no? El tema de mods, chicos, pues muy sencillo, hay muy pocos. Tenemos el Naruto mod, como no podía ser de otro modo, si es que está inspirado un Naruto, tienen que poner cosas de Naruto, ¿no? Naruto mod, ¿qué más? ¿qué más? Luego tenemos por aquí el custom NPC también. Encontramos el Armour Workshop y poquito más, la verdad. También tenemos el minimapa, el Optifine y dos o tres cosillas más. Es un server muy, muy ligero de mods y os recomiendo mucho que entréis a jugar porque mola una absoluta barbaridad. Aquí nos encontramos a Agoromo, que a ver qué me dice este señor. Agoromo, ¿me dices algo? Al parecer no, simplemente está aquí, pues bueno, de vigilante, ¿no? Oye, yo no soy muy fan de Naruto, pero ¿alguien me puede decir si este hombre es bueno o es malo? Porque es que tienen unos ojos un poco extraños, ¿eh? Me da miedo, me da miedo. El spawn, como veis, lo han recreado muy, muy bien, muy chulo, me encanta. Y bueno, para continuar con nuestra aventura tendremos que venir hasta aquí, ¿vale? Y vamos a encontrar lo que son las aldeas. Podremos abrirlas, pero bueno, no tenemos llavesita, así que nada. Bueno, Agoromo está aquí otra vez, importante. Para conseguir tu aldea, necesitas canjear la llave de mi derecha. Una vez creada, vuelve y elige tu aldea. Recoger llaves. Genial, toma tus llaves. Bueno, aquí tengo la llave, ¿vale? Ahora supuestamente ya sí puedo reclamar lo que es mi aldea. Y encontramos aquí a Toneri. Selecciona tu afinidad. Hola, soy Toneri Otsutsuki. Veamos, ¿qué afinidad tienes? Fuego, tierra, rayo, viento, agua. Fuego, lo siento mucho, chicos. Al parecer, fuego, una gran afinidad, con gran poder destructivo, al igual que el rayo y el viento. Vale, pues mi afinidad es fuego. Ahora creo que ya sí puedo coger la aldea, ¿no? Vamos a... ¡Uf! Bueno, bueno, bueno. ¿Y este ruido? Aldea oculta de la hoja. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, una discoteca es esto, chicos. Aldea oculta de la roca. ¿Y ahora qué? ¿Me puedo teletransportar hacia allí o algo? Eh... No. ¿Buenas? Ah, vale, vale. Aldea de las rocas. Vale, ya me puedo ir hacia allí, ¿no? Creo. Anda. Me ha mandado las llaves de casa, chicos. Me ha robado las llaves de casa. Pues ya está. Ahora soy un sin techo por siempre. Bueno, chicos. Me han dejado desamparado. Pero al parecer me he comido unas frutitas. Y me ha dado unos efectos muy guays. Fijaos. Ahora puedo correr mucho más rápido. Saltar. Y además tengo aquí unas habilidades épicas. Y bueno, soy un ninja total, ¿no? Con mis shurikens. Fijaos cómo corro. Bueno, bueno. ¡A chu, 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 chu! Y me jarto aquí de matar gente, ¿eh? Hasta en el spawn. Venga, ¿quién se atreve a luchar conmigo? Vale, chicos. Al parecer he tenido un viaje astral y acabo de llegar a la aldea Igua. Para poder desplazarnos, y os lo voy a enseñar porque es muy útil en este server, tenéis que escribir warps. Y una vez que escribáis warps, podéis escoger entre entrenamientos, aldeas, minas, tiendas o yuksus. En los entrenamientos, pues bueno, nos va a teletransportar, al igual que en las aldeas y otras cosas. Y bueno, lo que me gusta es que aquí me puedo cargar los cerdos y todo. Bueno, bueno, vaya la comida y todo, ¿eh? Voy a coger madera, a ver si puedo... No, interactuar con los bloques no puedo. Y si pego un salto de aquí me imagino que me mato, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Aquí estoy viendo como una especie de... ¡Uy! Que me he subido a los árboles. ¿En serio me puedo subir a los árboles? ¡Qué guapo! Sí que puedo. ¡Qué guapísimo, chaval! Vamos a ver, porque aquí hay como una especie de casas. A ver quiénes hay. Tengo que tener mucho cuidado. Yoshi, ¡agárrate a la pared! ¡Agárrate a la pared! ¡Me hay armas! No te ibas a agarrar a la pared. Es que se agarran los árboles y en la pared, ¿no? Bueno, pues ya está. Vale y verga. Me he quedado en medio de la nada aquí tirado. Si es que también soy de lo que no hay. De verdad que no, ¿eh? Merezco la muerte. Pero bueno, chicos. ¿Esta aldea está desierta o qué? Es que estoy dando por aquí un paseíto y no veo a nadie. O sea, no sé dónde está su gente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que esto es como alguna especie de misterio o algo que resolver? Ya para empezar para caminar es complicado. A ver, entiendo que es una aldea secreta y tal. Pero es que no veo absolutamente nadie. A ver si encontramos algún habitante. Y si no, pues mira, paso. Me voy a entrenar, la verdad. No necesito a nadie para ser el mejor. Vale, chicos. Estamos en el área de entrenamiento. Aquí podemos ver que hay troncos para entrenar. No sé si tendría que dispararles o algo. Ah, pues mira, pues sí, ¿eh? Y vienen y me atacan. Vale, amigos. Ha sido lamentable en mi anterior actuación. Es que me han reventado. Pero, ojo, que ahora yo voy a reventar al tronco. Soy un ninja. Muérete. Oy, oy, oy. Le daba a uno sin querer. A uno que no era. ¡Kunai! ¡Kunai! Vale, me han vuelto a matar. Si es que soy lamentable, tío. Me voy a la mina. Se acabó. Vale, chicos. Acabamos de llegar a lo que es el war mina. Pues aquí me voy a quedar picando hierro. ¿Qué queréis que os diga? O sea, todos estos materiales me vienen muy bien. No tengo armadura. No tengo absolutamente nada. Y me encantaría hacerme algo de diamante, la verdad. Veamos a ver si no es demasiado complicado. A ver, complicado va a ser. Porque aquí veo poquito diamante. Veo mucho oro. Mucho iron. Pero diamante poquito. Así que si nos quedamos con algo de iron, tampoco pasa absolutamente nada. Voy a picar un poco más de piedra para poder hacernos un horno. Ya tengo mesa de crafteo. No me deja colocarla por aquí. Muy bien. No la puedo colocar en ningún lado, de verdad. No la puedo colocar en ningún sitio. Vale. Vaya por Dios. Pues nada, me toca picar sin poder craftearme nada. Y lo que estoy viendo es que diamante no hay, ¿no? Bueno, debe de haber, claro que sí. Pero tiene que estar muy escondido. La verdad. Pues nada, chicos. Voy a picar solo iron porque de mientras es lo único que puedo. Me llevo ironcito por aquí. Y más ironcito por allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, chicos. Acabamos de llevar a donde son los Jutsus. No sé muy bien de qué va esto porque no soy gran fan de Naruto. Pero bueno, al parecer podemos intercambiar, ¿vale? Jutsus. Con estos aldeanos. Jutsus de agua. Jutsus de fuego. Jutsus de... Bueno, estos son tokens. Que con billetes de rayo y tal, pues podría intercambiarlos. Pero claro. Lo que pasa es que soy un novato y actualmente no tengo de nada. El Jutsu de electricidad. Y el Jutsu de tierra. Y bueno, amigos. Lo más importante del server lo habéis visto. Obviamente tiene muchas cositas más. Así que ya sabéis. Si tenéis ganas de jugar y divertiros. Veniros aquí porque os va a encantar. Así que nada. Si me dejáis vuestro like y os suscribís al canal. La verdad es que os lo agradezco muchísimo. Y nos veremos en próximos vídeos. ¡Chau, chau! ¡Guépale! ¡Al agua! ¡Uy! Que puedo caminar sobre el agua. ¡Qué guapada, ¿no? Ahora. Me he sumergido ya un poco. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!